Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Miro tu respiro que queda aquí Y que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto, no No regresas o quedarte No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Ya me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella Yo no, mi vida no, no aguanto, amor Más todo esto no me basta Mi vida no te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar de quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares